¡Oh, oh, eh, ah! ¡Epa! ¡Báilalo, gózalo! ¡Arriba mi gente linda! ¡Dice! Cuando la tarde la pide se renace la sombra En la que tú los canjuetas me vuelven a sentir Esa sí son canción de amor de la vieja molienda Que el letargo de la noche parece de ser Cuando la tarde la pide se renace la sombra En la que tú los canjuetas me vuelven a sentir Esa sí son canción de amor de la vieja molienda Que el letargo de la noche parece de ser ¡Oh! Y una pena de amor y una tristeza Lleva el santo manual de tu amargura ¡Dice! Y yo me paso toda la noche poniendo café Cuando la tarde la pide se renace la sombra En la que tú los canjuetas me vuelven a sentir Esa sí son canción de amor de la vieja molienda Que el letargo de la noche parece de ser ¡Opa! Báilalo sabroso ¡Eso! ¡Arriba el santo de alegría! Y es que cuando la tarde lágrima y de esa veranilla renace En la que tú los cafetales vuelven a sentir Esas son canciones de amor, de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Cuando la tarde lágrima y de esa veranilla renacen En la que tú los cafetales vuelven a sentir Esas son canciones de amor, de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Y una pena de amor y una princesa Lleva el samba para tu arte, tu amargura Yo me paso todita la noche moliendo café Cuando la tarde lágrima y de ese niño renace Que en la que tú los cafetales vuelven a sentir Esas son canciones de amor, de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Eso mi gente ¡Sí!